¡Suscríbete! 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 ¡Míralo! 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 Ya, 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 ya. Se vinieron, se vinieron, hijo de la chinga, vámonos. ¡Está lo, mi chaparro! ¡Los blancos, cobas! Con paleta, en 150 estaba muy pareja, pero a veces a cuadra de la puneta se llevaban las apuestas. Ven y morir jugó en los 150, llegando a la china la dejó en las puertas, en la misma cuadra le echaron a otra yegua, a la morris porque estaba más ligera, desocupada así llegó hasta la meta, ya no volvieron a verla. Su nivel está lista pa' jugarle y en 150 metros le jugamos al que sea, pega bien casis al otro sayo, también un moro muy fino había pegado a la frontera. La barrio ya los ha dejado en las puertas, muy fina y muy ligera hacia la yegua, que se da ayer es en la sangre que lleva y en Santana los espera. Los que montan a la yegua, Martínez, una y también Iban Hernández, ya la conocen muy bien, se jurecen las puertas generadas y siempre a los cinco segundos está lista pa' correr. El gordito sabe moverla muy bien, y arribita también se ha de defender, como cuando Alantrax le ganó en Nogales, no la volvieron a ver. Ya se retira la cena, su cuadra va a descansar, porque sale alguien que le quiera jugar. Allá por Santa, la don Guillermo Sánchez y también Oscar Otero la saben muy bien cuidar. Un trinta y tres está listo pa' apostar, y ese de la pluma no se va a rajar, se despide la cena y cualquier día nos volvemos a mirar. En Santana ya los espera la yegua, la cuadra no va a tomar, que está la cena, y esa misma es la cuadra de la avioneta. Dinero no paramos, no hay problema, bien listos para volver a jugarla cuando quieran ir a verla. Un trincar. Un trincar. Un trincar. Chau. Un trincar. Gracias por ver el video.